Boxeo cubano, mi nombre es Julio Isuarias y aquí tenemos nada más y nada menos que a Raico Santana que va a ser uno de los cubanos que va a estar peleando mañana en Las Vegas en el Mándale y Belcampeón, ¿diste peso esta mañana? ¿Cómo te fue? Todo bien, 10 pesos, supe que bien, pese como 167 libras, pues bien, me siento bien aquí Ya rompiste el hielo, vas a pelear finalmente en Las Vegas, la capital del boxeo profesional ¿Sientes presión? No, pues no tanta presión, pero sí me siento impresionado, pues la huella, tú sabes, todo el mundo quiere pelear aquí y se siente algo, sí, muy diferente, pero la presión para pelear, no, pues ya llevo mucho tiempo en esto pero sí del lugar y de ver gente, por ejemplo, ayer cuando llegué, la primera persona que vi fue a Benavides y dije, cuño, pues estoy, no es de mentira, estoy donde veo que estar y gracias a Dios aquí estamos, aquí estamos Te veo buen semblante, te veo sonriendo, te veo físicamente muy bien, la última vez que te vi, te vi gordo pero ahora te veo que listo para pelear, ¿fue buena la preparación? Sí, tuve una preparación de, o sea, he tenido una preparación diferente a todas mis preparaciones en lo que es la alimentación, todo, pues me siento súper que bien, estoy listo, listo ya, ansioso porque mañana ¿Qué conoces? ¿Conoces algo de tu oponente? Pues no conozco mucho, ahorita ahí en el pesaje lo vi ahí, sé que está flaco, un poquitico más alto que yo no tiene muchos videos así en YouTube y eso, pero he visto poquito, es buen, buen, buen chamaco pero yo vengo a ganar, yo no vengo, vengo a ganar ¿Tienes alguna predicción para mañana? Pues yo voy a, yo voy a ganar, yo lo que sé es que voy a ganar y si puedo dar cabo mejor para no dejar duda ninguna aquí porque tú sabes cómo es esto aquí Y para terminar, porque veo que hay mucha acción, ¿qué mensaje tienes para los fans tuyos del boxeo cubano? No, quiero decirle a la gente del boxeo cubano que me apoyen, que me sigan mirando que aquí tienes un cubano que siempre va a dejarle el corazón en el ring también quiero darte las gracias a ti porque siempre desde el día uno siempre estás ahí apoyándome y que decirle que mañana el que pueda venir que venga y el que pueda mirar la pelea pues que la mire que va a estar buena, conmigo el show es 100% garantizado Bueno, nosotros vamos a estar aquí apoyándote en vivo para el boxeo cubano Mi nombre es Julio y soy Conraico Santana Muchas gracias mi hermano